bueno aquí estamos con otro vídeo aquí les traigo la nueva actualización lanzada recién salida la versión la mtk pro b25 llegó muy fuerte esta actualización es para la herramienta musli odin módulo mtk pro b25 que se agregó pues voy a mencionar rápido unas cosas luego de ahí voy a pasar a darle un chequeo o un resumen a la herramienta y en el medio del chequeo o al final voy a mencionar algunas cosas ya que me han estado preguntando mucho de esta herramienta que si es de paga que si es gratis que donde la adquirí y demás la información la voy a pasar a la mitad del vídeo o al final del vídeo así que si quieres estar enterado de cómo conseguirla cuánto cuesta y demás ahí pasaré la información bueno antes de comenzar qué fue lo que se agregó en esta nueva actualización pues se agregaron muchas cosas interesantes sólo voy a mencionar esto rápidamente se agregó frp para equipos galaxy con procesadores vecinos para equipos con procesadores mtk para equipos con procesadores espectron para equipos con procesadores cual con esos procesadores o procesadores mencionados funcionan para diferentes marcas que traigan esos procesadores pero lo que se me hizo interesante es que agregaron frp o cuenta google para equipos con procesadores vecinos ahorita no voy a checar no voy a hacer pruebas ni cómo funciona ni nada de eso sólo les estoy trayendo la información de la nueva actualización bueno saludos a todos yo soy el técnico desconocido y sin más que decir empecemos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.